Bueno, vamos a continuar con más aquí en Noticias 4 Visión. Salvadoreño que se respeta, toma café a cualquier hora, incluso a esta, a las 9 con 24. Si está cenando a esta hora, muy buen provecho. Ahora, para los que se ponen exquisitos, les vamos a presentar cuáles son los métodos de preparación más comunes que se usan aquí para conseguir las diferentes intensidades de sabor. Un buen café para iniciar el día. Los Rivera lo saben muy bien. Su historia está escrita entre los cafetales de alegría, en Usulután. Dicen que el café quita el sueño, pero a mí me los ha cumplido. Mi bisabuela se lo hereda a mi abuelo, mi abuelo a mi papá, mi papá a mí. Y ahora estoy viendo a mis hijos también trabajar en este mismo tema el amor y la pasión por el cultivo del café. Para los métodos de preparación, los baristas utilizan diferentes herramientas. Tenemos el pichel decantador y el pichel vertidor. Y pues también contamos con nuestra báscula y nuestro café molido. El primer método que vamos a preparar es el aeropress. Y lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro filtro de papel. Vamos a vertir nuestro café previamente molido, que en este caso son 15 gramos. Luego de vertido, taramos. Tarar es descontar el peso y empezamos a vertir nuestra agua. Empezamos a mezclar y empezamos a comprar. El proceso de preparación de nuestra bebida es de 4 minutos. Este es un café con bastante intensidad. Bastante intensidad es lo más similar, lo que más se asemeja a un espresso de máquina. Para el método Quimex, se ocuparán 100 gramos de café. Mateo Rivera lo molió. No es una molienda ni tan fina ni tan gruesa. Es una molienda intermedia. El primer paso es enjuagar el filtro de papel. Este método se puede decir que tiene sabores más dulces y amargos. Tiene en cuenta con los cítricos que no puede faltar en un buen café. Es a base del filtro, extraer todos los sabores, todos los cítricos, los amargos y los dulces del café. Los Rivera también practican el late art, es decir, el arte de dibujar en café. A mí me tomó hacer mi primera figura más o menos 7 meses. Alrededor de 6 figuras, el cisne, la roseta, tulipán, corazón y los animalitos, oso, cerdito, pajarito. Así hacen el cisne. Los une la sangre, pero también la historia con el café. Con imágenes de Marlon Méndez, para Noticias Cuatro Visión, Ana Quintanilla.